Salvador Sánchez hubiera barrido el piso con Alexis Arguello. Esta gran pelea, Salvador Sánchez contra Alexis Arguello y Salvador Sánchez contra Sugar Ray Leonard, ambas peleas de ensueño mis amigos, y a pesar de lo que lleguen a pensar algunos pseudo aficionados, estas peleas ya se estaban cocinando. El día de hoy te traigo pruebas contundentes de que estos tiros se estaban planeando, pero ya sabemos que el hombre propone y Dios dispone. La mano del creador se llevó al águila invencible antes de que estos tiros de ensueño se llevaran a cabo. Vamos a empezar platicando de la pelea entre Salvador Sánchez y Alexis Arguello. En un video pasado dijimos que Sal Sánchez admiraba profundamente a la estrella nicaragüense Alexis Arguello. Para Sal, Alexis era el peleador perfecto y el más temido en su división. Este pleito le hubiera ganado sin duda a Salvador Sánchez porque Arguello ya iba de salida, y justamente con esta pelea Arguello se quería retirar llevándose consigo una bolsa millonaria. Y en esos tiempos obviamente no existían las redes sociales, pero había el periódico. Y en ese extracto de lo universal dice, la pelea Arguello contra Sánchez quedó arreglada ayer en el DF. La pelea entre los campeones del Consejo Mundial de Boxeo de la CMB, Alexis Arguello, Ligero y Salvador Sánchez Pluma, quedó arreglada para celebrarse en julio o septiembre del año en curso. Lo anterior se puso de manifiesto al término de la reunión que se estuvieron el promotor norteamericano Don King y el apoderado de Sánchez, Juan José Torres Landa. Ambos boxeadores pelearán a porcentaje y llevarán como garantía mínima un millón de dólares por cabeza, aunque a porcentaje lo más probable es que cada uno llegue a cobrar arriba del millón y medio de dólares. Se informó que por parte de Alexis Arguello no hay problema y que ya firmó para este pleito, pero que Sánchez aún no firma y se piensa que lo hará dentro de los próximos 15 días. Pero todos sabemos que esos días no llegaron, ya que Sal Sánchez tuvo ese horrible accidente. Salvador Sánchez no era nada tonto, aceptó la pelea contra Alexis Arguello porque sabía que le iba a ganar. Alexis Arguello es un gran campeón, pero tengo las armas para vencerlo, dijo Sal Sánchez. México, Distrito Federal, Alexis Arguello es un gran campeón, pero tengo las armas para vencerlo, expresó Salvador Sánchez, quien entrena en el Rancho La Palma, allá en San José Iturbide, Guanajuato. Para los que preguntaban cómo se llamaba el rancho donde entrenaba Salvador Sánchez, se llamaba La Palma. Este es un dato muy interesante. Sánchez disminuyó el ritmo de sus prácticas al ser notificado que la fecha de su próxima pelea será el 8 de mayo y no en abril, como estaba programado inicialmente. Hoy, por ejemplo, ya no corrió y suspendió las sesiones de boxeo. Entrenó ligeramente en el gimnasio al aire libre, siendo supervisado por don Cristóbal Rosas. Sobre su anunciado encuentro con Alexis Arguello para julio o septiembre de este año, Salvador externó. Lo que ha hecho Alexis solo lo puede hacer alguien que sea más que bueno. Yo sé perfectamente lo que significa llegar a un campeonato mundial. Él lo ha hecho hasta en tres ocasiones en diferentes pesos. Más, eso no quiere decir que sea invencible. Tiene sus fallas, como todas las tenemos. Lo conozco muy bien porque he seguido su carrera pensando precisamente en esta pelea. Así fue con Danico Doradito López. Cuando estuve listo para pelear con él, lo seguí en cada una de sus defensas. Así me di cuenta de sus aciertos y de sus errores. Y si yo no tuviera la seguridad de vencerlo, mejor no aceptaba la pelea. Como esa oferta que hubo para enfrentarme a Sugar Ray Leonard, la cual ni siquiera se tomó en cuenta. Salvador viajará este fin de semana a la capital para asistir a una función de boxeo aficionado y regresará al rancho. La pelea de mayo será parte de la preparación con miras a lo que sostendrá contra Arguello. Y miren, miren, miren lo que son las cosas. Salvador Sánchez por eso no quería tampoco pelear contra Sugar Ray Leonard porque sabía que no le iba a ganar. Aparte que tenía que subir de peso. Ahí vamos a ir a continuación. ¿Y qué me dicen de esta pelea? Salvador Sánchez contra Sugar Ray Leonard. Y pues aunque no lo crean, también estaba planteándose esta pelea sobre la mesa. Sugar Ray Leonard era admirador del boxeo mexicano, mis amigos. Él admiraba a dos peleadores mexicanos en concreto, a Salvador Sánchez y a Pipino Cuevas. Y él se esforzaba y hablaba todo el tiempo de pelear contra uno de ellos. Y desafortunadamente con ninguno de ellos se le hizo el pleito. Ya saben, el hombre propone y Dios dispone. Pero este pleito de Salvador Sánchez realmente lo quería. Lo quería con todo su corazón Sugar Ray Leonard. Y aquí están las evidencias. Y ya desde entonces teníamos las famosas cláusulas. Difícil que la prueben, dice este extracto del Universal. Leonard quiere una pelea de gran taquilla con Salvador Sánchez. El boxeador norteamericano Ray Leonard, campeón mundial welter, está interesado en una pelea con el mexicano Salvador Sánchez, campeón mundial pluma. Si este, fíjense bien, si este sube de peso, dijo hoy aquí un vocero del Consejo Mundial de Boxeo. El vocero dijo que Mike Treiner, manager de Leonard, se entrevistó recientemente con José Suleiman, presidente de la CMB, para manifestarle lo anterior y discutir las posibilidades de que esa pelea se lleve a cabo en el futuro. Dijo también que el CMB ve con buenos ojos todas las peleas que puedan dar renombre al boxeo mundial, pero que Suleiman consideraba que existe mucha diferencia de peso entre Sánchez y Leonard y que no cree que el mexicano pueda subir tanto de peso. El único antecedente que se recuerda en ese sentido es el del boxeador norteamericano Henry Armstrong, que ascendió de pluma a welter en la década del 30. Y como un dato espectacular, el mexicano Joe Conde derrotó a Henry Armstrong. Tenemos un video especial de Joe Conde y en la sección de miembros. Si quieres saber quién fue este genial, este maravilloso boxeador mexicano Joe Conde, que inclusive llegó a pelear ciego, te voy a dejar el video de Joe Conde en la descripción y en el primer comentario y en las pantallas finales para que te deleites con este boxeador. Eso sí eran hombres, carajo. Y como no se pudo concretar la pelea de Salvador Sánchez por obvias razones, Sugar Ray Leonard aún no abandonaba la idea de pelear contra un mexicano, pero no tenía que ser cualquier mexicano. Él quería pelear contra un mexicano chingón, de esos cabrones. Y quería pelear ni más ni menos contra el Pipino Cuevas, el rompe mandíbulas. Pipino Cuevas tenía la fama de romperle la mandíbula a sus rivales. Y Sugar Ray Leonard sabía que Pipino Cuevas tenía el poder destructivo en los puños de un peso completo. Todo se gestionó para que el Pipino Cuevas pudiera pelear contra Sugar Ray Leonard, pero antes tenía que derrotar a Tommy Hearns de Hitman. Y en esa pelea le quitaron lo invicto al Pipino Cuevas. En esa pelea Tommy Hearns hizo realmente un trabajo espectacular tirando y eliminando por completo al Pipino. Terminando así el reinado del terror del Pipino Cuevas y comenzando el reinado del terror de Tommy Hearns. Tommy Hearns lo hizo bastante bien, de hecho, él derrotó a Sugar Ray Leonard a posteriori. Si estás interesado en que haga un especial de Tommy Hearns o de Sugar Ray Leonard, por favor escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Y también si eres nuevo en el canal, si acabas de llegar, te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y no, no se le hizo a Sugar Ray Leonard ni pelear contra Salvador Sánchez ni contra Pipino Cuevas. Hubiera estado de lujo. ¿Quién crees que hubiera ganado? ¿Sugar Ray Leonard o Pipino Cuevas? ¿O Sugar Ray Leonard contra Sal Sánchez? ¿Quién crees que hubiera ganado? ¿Sal Sánchez hubiera dado lo necesario para subir la categoría? ¿Tú crees que lo hubiera logrado? ¿Tú crees que lo hubiera aceptado? Dime qué opinas. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Yo soy un fanático acérrimo de Salvador Sánchez, pero también creo que Salvador Sánchez no hubiera podido contra Sugar Ray Leonard. Es que el maldito estaba en otro nivel. Estaba totalmente en otro nivel. Era una maravilla. Chécate nada más las peleas contra Manos de Piedra Durán. La manera en cómo se movía. Yo no he visto a ningún boxeador moverse como el gran Sugar Ray Leonard. Bailar como Sugar Ray Leonard yo no he visto a ningún otro boxeador jamás. Y creo que no lo va a ver. Salvador Sánchez siempre aceptaba las peleas que él sabía que podía ganar. Como contra Wilfredo Gómez, contra el coloradito y muy seguramente también contra Alexis Arguello. Y no lo digo yo, lo decía el mismo Salvador Sánchez que estaba seguro de poderle dar una buena paliza. Mi hermano y yo también nos encontramos con este extracto del Universal donde el Cuyo Hernández dijo que las cifras millonarias en el boxeo no existen y que es pura publicidad. Y el Cuyo Hernández, y no lo digo yo, lo dice en su libro del infierno a la gloria, el Cuyo Olivares, que el Cuyo Hernández es la persona más corrupta y más asquerosa que haya existido en el boxeo. Así que esto pues no lo creemos. Y pues todos estos tipos tienen las manos sucias, inclusive también el señor Sulaiman. Me encontré con este extracto del Universal y te lo voy a leer. Dirigente mexicano del Deporte Mundial preso por venta de joyas arqueológicas. Lo metieron al bote por estar vendiendo joyas arqueológicas. A José Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue detenido por la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia por dedicarse a retener ilegalmente y sacar del país cuantiosos cargamentos de joyas arqueológicas. Manifestó que todos esos objetos según él fueron comprados a gente humilde de diversas partes de la república, sin imaginar que se vería en una situación conflictiva. Solamente es un coleccionista, dijo Sulaiman, solamente soy un coleccionista enamorado del arte. Sí, cómo no. Se aprovechan de los verdaderos artistas, de hecho. Quien sí era un artista era Salvador Sánchez, como boxeador simplemente era un artista. Y pues ya sabemos cómo terminó la historia, terminó demasiado pronto, solamente Dios el creador sabe por qué se lo llevó. Él solamente conoce sus caminos y a nosotros lo único que nos queda es aceptarlo y disfrutar lo que nos dejó. Salvador Sánchez nos dejó un legado, nos dejó que podemos hablar con el orgullo en el pecho de decir que los boxeadores mexicanos son los mejores boxeadores del mundo y nos dejó con el orgullo que podemos decir cada mexicano que México es la cuna del boxeo y que no hay un país donde haya mejores boxeadores como en México. Eso nos dejó Salvador Sánchez, nos dejó un legado. Y su muerte simplemente lo convirtió en un ser inmortal. Si este video te ha gustado y quieres seguir viendo más datos de Salvador Sánchez, por favor regálame un like y comparte este video en todas tus redes sociales porque ustedes, mis amigos, ustedes nos están ayudando mucho a llegar a los 30 mil suscriptores que esa es la meta, tenemos que llegar a 30 mil suscriptores de aquí a febrero. Estoy seguro que con la ayuda de Dios, del creador, del Diosito chulo, santo, todopoderoso lo vamos a lograr y con el hecho de que tú compartas nuestros videos en todas tus redes sociales. Esta fue la historia del gran Salvador Sánchez y sí, tenían planeado pelearse contra Alexis Arguello. Ya habían firmado. Y contra Sugar Ray Leonard, pues era nada más el deseo de Sugar porque no se le hizo a Sugar ni contra Salvador Sánchez ni contra Pipino Cuevas pero ahí estaba la voluntad. No son chismes, mis amigos. Todo está perfectamente documentado y te invito a que hagas tú la investigación. Te vas a encontrar con los mismos datos que te estoy mostrando en este humilde video. Nos vemos en la próxima emisión siempre con la ayuda de Dios porque sin la ayuda de Dios no somos absolutamente nada. Un día estamos y al siguiente día ya no.